¿Lo ves, muchacho? Eso demuestra que no eres capaz de controlar tus poderes. Los elementos están en tu contra. Si quieres salvar la Tierra, dame a mí el Omnitrix y abandonaré este planeta. ¿Estáis oyendo lo mismo que yo? Pretende decirme qué tengo que hacer con el Omnitrix. ¡Qué gracioso! ¿No os parece, chicos? ¿Chicos? Ben, confiamos en ti. Sí, lo último que queremos es que Vilgax consiga el Omnitrix. Pero tienes que admitir que últimamente está haciendo cosas muy extrañas. ¡Como esa! ¡Un nuevo alien! ¡Mula! ¡Ni se te ocurra activar ese alien! Lo primero que hará será acabar contigo y no pararás de destruir el mundo entero. Solo hay una forma de averiguarlo, señor. De repente me preocupo por ti. ¡No! No tienes ni la menor idea de lo que has hecho. ¡Ja! Sé perfectamente lo que he hecho. Está compuesto íntegramente de esa energía azul. ¡Sí, es verdad! ¡Ben! No había tenido que luchar, pero no me dejas otra opción. ¿A quién debe detener a ese alien? ¿Qué tiene de especial este alien, Rick? Que te destruirá a ti y a todos los demás seres vivos de este planeta, incluyéndome a mí. ¡Dog! Lo único que puedes hacer para salvar tu mundo es darme a mí el Omnitrix. ¡No pienso darte este reloj! Pensaba que te importaba este planeta, pero veo que estaba muy equivocado. ¡No! ¡Hala! Estás más interesado en hacerte el héroe que en salvar la Tierra. Ahora temo por todos nosotros. Con este calor se secará enseguida. Ya, pero seguro que se secaría mucho más rápido con la ayuda de Inferno. ¿Verdad, Ben? ¿Ben? ¿Qué...? ¿Qué haces? Estoy pensando... ¿Y en qué, si puede saberse? Es que no sé qué hacer. Si le doy el Omnitrix a Vilgax, dominará el mundo. Y si utilizo al nuevo alien, puedo acabar destruyendo el planeta. Y lo que es peor, dejaré de ser un héroe y acabaré convertido en un viejo. ¿Y entonces no volví a utilizar el Omnitrix nunca más? No, no, basta, niños. ¡Qué rollo de vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!